¿Vas a bailar este tema? ¿Lo vas a bailar este tema? Ticos y ticos Miren acá nos dice Archante Semane con la Chosa Que ni la poesía Que te lleva qué te quiero qué te quiero qué te quiero Hay gente que los tiene que trabajar Qué te dicen que tienes que estudiar Hay gente que los dicen que eres un problema en silencio qué te quiero qué te quiero ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!